Lo compraba en la subasta y llegía a Oklahoma Nadie se lo imaginaba que traía tremenda joya Por nombre lleva el de seis desde el hocico a la cola Llegaba a la cuadra Kino, esa es su humilde casa Para que quiera visitar no lo tiene ni que pensarla En su tierra a los que sean y en otras también les baila Se destapó en la cebolla en contra del moticario Después seguía el fantasma, el kawari, el tornado El siguiente fue norteño y a todos les ha ganado Se hablaba de una carrera que tardó para amarrarse Trebar un cuaco muy bueno que jugaba todo el táctil Los bajaron del gabacho con un tiempo impresionante Se presentan los caballos de ese y el tolega Cuatrocientas son las yardas que me di a esa tierra Decían que venían al robo y la Kino se la lleva Saludazos para todo el equipo de la cuadra Kino Ahí va el corrido del compa César Y el puro de seis desde el hocico Y allá viene... Mecho Titeel 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 Te촉 Contra caballos muy grandes al del centro enfrentaban El primero fue Chanate y Tablas como quedaban Y dos veces al austero y era de la misma cuadra Se amarró una carrera en el tas de la aviación Sonora y California había mucha emoción Todos le iban al de casa, un pescuezo fue y perdió César no quedó conforme la revancha pediría El de seis iba bien listo, errores no había ese día La fue puesta en el caballo, ya sabían que ganaría